Telecanal 28, televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar. Porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¡Copera! ¡Invierte unos minutos de tu tiempo! Proporciona datos al encuestador para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. ¡Suscríbete al canal! 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 Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Descubre nuestras tres herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Data Comics, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD, conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Comercio y MIPIMES. Comercio y MIPIMES. A ti que te esfuerzas cada día. Que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar. Porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Comprometido con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Comprometido con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Comprometido con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Comprometido con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Comprometido con el Ministerio de Industria, 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 Comprometido con el Ministerio de Industria. Bien, buenas tardes, bendiciones para todos y todas en la República Dominicana, bendiciones, buenas tardes mundo, bendiciones, buenas tardes, Santo Domingo Este, el municipio más grande de toda la República Dominicana, buenas tardes, nuestros amigos televidentes, nuestros amigos que siempre nos siguen, gracias de verdad por seguirnos en las redes sociales, las enfermeras están alborotadas, las enfermeras están felices porque hemos aquí patrocinado, hemos promovido la acción de las enfermeras en todo el país y ellas están dando like, están opinando en nuestras redes sociales, gracias enfermeras y enfermeros de toda la República Dominicana por decir que sí a nuevos tiempos, nuevos tiempos, el programa que están los fuetazos en la tarde, el programa vespertino que está azotando con chuchazos limpios a la competencia, el programa que en menos de dos meses tiene toda la población dominicana, especialmente Santo Domingo Este, totalmente, totalmente entregada en este programa por su canal, Telecanal 28, gracias a nuestro productor general, Vladimir Enríquez, que siempre nos sigue, de verdad, gracias a nuestros técnicos, especialmente, nuestro querido Manauri, nuestro querido Manauri, nuestro querido Manauri, nuestro querido Christopher en las cámaras, de verdad que hoy es un día para mí, súper especial, un día que yo estoy nervioso, estoy de verdad que no me encuentro, no sé qué decir, no sé qué hacer, estoy, yo no encuentro la forma de cómo presentar a esta estrella que está hoy aquí al lado mío, porque con toda franqueza, con toda franqueza, con toda honestidad, ella es una persona que goza de mi admiración, goza de mi respeto, goza de mi aprecio, una mujer capacitada, una mujer profesional, una persona que hoy y a partir de hoy y todos los jueves engalanará el programa Nuevos Tiempos, una mujer bella, espectacular, y que siempre ha estado activa en todo lo que es las noticias de la República Dominicana, en todo lo que es el espacio del país, las informaciones más importantes, con una vasta experiencia en la comunicación, una vasta experiencia en el periodismo gremialista, que ha dicho siempre que sí a lo que es la organización de gremios de la prensa nacional, porque ha pertenecido, ha sido una parte importante en lo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, especialmente una de las fundadoras de la que realmente fundó lo que es, lo que fue la organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Santo Domingo Este, yo estuve al lado de ella y me siento honrado, y aquí voy sencillamente a decir de quién se trata, de quién se trata, porque ella es una persona que engalana este canal, engalana este programa con su espectacularidad, con su belleza y con su presencia, estamos hablando nada más y nada menos de una persona que es graduada, suma cum laude, oigan bien, oigan bien de qué se trata, suma cum laude en la carrera de Relaciones Públicas, con una doble titulación en periodismo en la Universidad de la Tercera Edad, UT, asimismo es periodista del Instituto Dominicano de Periodismo, de igual forma cuenta con una maestría, aparte del ya lo que yo dije, pero no vamos a decir todo porque si decimos no terminamos, así que por eso me ven nervioso, por eso me ven inquieto, ansioso, porque de verdad yo la tengo casi al lado y estoy fascinado, es una especialidad en posicionamiento y manejo de crisis, entre otras especialidades, asimismo también es locutora, maestra de ceremonias, community manager, con más de 15 años en el ejercicio profesional, que no parece porque parece una chamaquita, una niña, está fresca, está linda, así que amigos televidentes, no les he preguntado si es casada, pero por favor, mantenga la cordura, porque yo sé que se van a emocionar demasiado con esta mujer, se ha preparado en diversas ramas de periodismo, participando en congresos, seminarios, charlas, conferencias, talleres y diplomados, entre otros cursos, todos a fines de la carrera de comunicación, estos tantos nacionales como internacionales, ha tenido la oportunidad de trabajar tanto en prensa escrita como televisiva, digital y radial, durante más de 8 años fungió como presentadora del segmento de economía de la primera emisión de noticias telemicro, oigan esto, asimismo como editora digital y community manager del mismo medio, en el postal digital www.tosicierotelemicro.com, de igual forma fue editora en el portal digital www.alasecho.com, en la actualidad es productora y conductora del programa informativo Expresión y Punto, y conectado con Ana Hinoa, que se transmite cada sábado por extra86.net en Santo Domingo y Estados Unidos Buena FM, en el área radial, laboró durante 8 años en el programa Bacharencán Salsero con Justo Méndez, por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 en Animación Tropical, de igual forma en Independencia 93.3, fue comentarista en el programa La Opción de la Tarde del Grupo Telemicro, en la voz noticiosa de varias emisoras internacionales, en la actualidad escribe un libro de poemas que yo no lo sabía, me entero ahora, titulado Al Grito de la Noche, el cual es un extracto de puros sentimientos, puros sentimientos yo sé, porque es sentimental, es romántica, es una mujer expresiva, bueno, El Grito de la Noche, oigan que tema, el cual es un extracto de puros sentimientos y añoranzas, y el mismo estará disponible próximamente, que por aquí, por aquí, por su canal, Tele Canal 28, su programa favorito, Nuevos Tiempos, estará todo este proyecto de Ana y Noa, para quien le doy un fuerte aplauso, y yo sé que todo el pueblo dominicano, y todo Santo Domingo este, Ana, y te ganas un beso. Mi vida, mi vida. Guau, guau. Guau, guau, me he sonrojado, de verdad que no encuentro palabras. Sonrojado estoy yo. De verdad, señores, no encuentro palabras con todo eso que ya él ha dicho de mí, para mí es que rato, de verdad, poder estar contigo, poder estar con tu audiencia, porque tú eres un trabajador de la prensa, tú eres un fajador, pero de verdad que me engalana, me siento, miren señores, sonrojada con ese cariño, de verdad, que me ha transmitido por esa larga presentación, que no pensaba que la ibas a hacer así, pero de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes, para mí es más que un honor pues poderme sumar a este grupo, a este trabajador como lo es mi querido Agramonte, como también gracias a Vladimir por sumarme a este proyecto joven, señores, que estamos pues apostando a la nueva comunicación, y que bueno, que nuevos tiempos es parte de eso, de verdad que muchísimas gracias también a todo el que ha dicho presente a través de nuestras redes sociales, que dijeron que sí cuando hicieron las publicaciones, para informarles que ya yo formaba parte de esta nueva etapa de ustedes, así que de verdad, bienvenida a mí misma, y gracias por esa calurosa bienvenida también al máster, que me dio un buen recibimiento, de verdad que muchísimas gracias. No, a mí no me reciben así, a mí no me reciben así, porque imagínate. Te pongas celoso. No, 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 yo si me pongo celoso tengo problemas, celosa se va a poner mi esposa cuando vea este programa, porque de verdad yo estoy nervioso. No, ella sabe, ella sabe cómo soy yo, no, no, ella te conoce, Pero ella, ella de verdad que sabe que estoy al lado de una hembra, una hembrota. Ella va a decir, no, eso es Ana, eso simplemente va, no, no, ella es Ana, es Ana. Pero no simplemente, no te minimices. Ana, para mí es un gran placer tenerte aquí con nosotros en Nuevos Tiempo, yo sé que los views van a crecer, nosotros estamos muy bien posicionados, gracias a Dios. Gracias Vladimir Enrique por felicitarme, por la acogida que ha tenido el programa Nuevos Tiempo. Vladimir es un productor que se preocupa por sus talentos, está pendiente de cada cosa que uno hace, si uno se enferma está ahí llamando. Gracias Vladimir, y ayer me escribió y me dijo, felicitaciones, de verdad que estamos rompiendo. Trendy Topping el programa. No, no, pero por Dios, por Dios, tú me excusas. Ahora. Eso es a otro nivel. A otro nivel, pero yo sé que contigo vamos a crecer. Así que, Ana, dime, ¿qué nos tienes en tu inicio de este programa? ¿Nos tienes algo que yo sé que es interesante? Tú sabes que nosotros siempre hemos mencionado la importancia que ha tenido el tema de salud pública. Hemos mencionado y hemos hablado durante toda esta semana sobre la acogida que ha tenido que hacer el Ministerio de Salud Pública para poder, pues, darle fuerza a la opinión que ha dado, pues, el Ministerio y que ha dado la sociedad dominicana con este tema, con este auge que ha sido el dengue y que, de una manera lamentable, pues, las cifras han aumentado bastante porque hasta la fecha del día de ayer habíamos contabilizado 13 personas fallecidas conforme al informe que había hecho el Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, como también el mismo director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Hemos estado haciendo un recuento en las últimas horas sobre los nuevos informes que había dicho el Ministerio como también los hospitales. Y a nosotros, a Gramonte, de verdad que nos ha chocado mucho la parte sobre el silencio total que continúan teniendo algunos hospitales, que eso deja un mal mensaje a las autoridades actualmente y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no nos vamos a cansar. Eso deja un pésimo mensaje a la sociedad dominicana porque todo el que no emite una información real, efectiva, en el momento, pues, entonces se va a entender que se está ocultando algo. El presidente ayer hizo un informe y abrió y especificó que estaba defendiendo las cifras del dengue. Sin embargo, a raíz de ese silencio oportuno o no que están teniendo los diferentes ministerios, que están teniendo los diferentes departamentos de comunicaciones de los diferentes hospitales de aquí, donde los mayores niveles de casos están registrados en eso. Perdón, Ana, perdón. Tú repites esa parte un poquito, una pequeña retrospectiva de dos segundos, que los directores de comunicaciones estratégicas de los hospitales. ¡Uf! Continúa, continúa. Solamente quería hacer énfasis ahí. ¿Qué vamos a hacer con Agramonte? Agramonte siendo Agramonte. Pues, los diferentes departamentos de comunicación estratégica de los diferentes hospitales que se han implementado, pues, de una manera u otra han hecho caso de silencio ante las observaciones que le ha dado el mismo ministerio y eso, de una manera u otra, pues, llama la atención de la población y de nosotros los medios de la prensa. Porque, ¿por qué decir silencio cuando es importante que cada departamento que está ahí, que se colocó ahí para dar las informaciones a tiempo a la población, pues, en estos momentos, con la situación que estamos viviendo ahora mismo, pues, no lo puede hacer? Entonces, eso nos mantiene a nosotros en tela de juicio y, obviamente, también a las autoridades. Hemos dicho la importancia de mantener un plan de campaña, de planificación pública, donde se puedan manejar las partes de las políticas públicas y que esas mismas políticas públicas sean las que se lleven a la situación que tienen los hospitales hoy día. Pero, con esa inocervancia que se está manejando, ¿cómo lo podemos hacer? Señores, yo de verdad estoy emocionado. Yo casi, casi fui profesor de esta niña y ella causa terror. No, que va. Ella es, de verdad, una periodista comunicadora preparada. Tengo un colega, amigo, hermano, Gabriel Cruz, que fue su maestro. Ese sí pelea. También fue mi maestro. Ese sí pelea. Yo fui profesora donde ella estudió. Casi fui su profesor. Qué pena que no tuve el honor de adiestrarla, de ser su maestro. Pero están ahí los frutos de lo que ella estudió, de lo que ella hizo, de lo que ella es. De verdad que te felicito, Ana. Muy buena exposición. Debo decirte que ciertamente, ciertamente, tienes razón en el tema de los directores de comunicaciones de los hospitales, que dicho sea de paso, ayer estuve aquí diciendo que los directores de comunicaciones estratégicas del gobierno no son del gobierno, son del PLD y de la fuerza del pueblo. No quiero decir, siempre he dicho, en Francia, en Alemania y otros países europeos, la palabra politizar está prohibida porque eso incita a que se caiga la democracia. Entonces, los gobiernos, empezando por este, que le he hecho un llamado a los ministros y directores de este gobierno a que no llamen politizar a las exigencias del pueblo, porque las exigencias del pueblo son exigencias de personas a quienes ustedes buscan para que voten por ustedes. Entonces, si lo están haciendo mal, el pueblo tiene todo el derecho de exigirle que lo hagan bien. Es lo que dice Ana. Pero yo digo, mejor dicho, sin embargo, yo digo que los directores de comunicaciones estratégicas, tanto de los ministerios de las direcciones como en este caso de los hospitales de todo el país, están bloqueando las verdaderas noticias, están bloqueando a los directores de los hospitales y están haciendo un trabajo malsano para el presidente. Señor presidente, se lo he dicho mil veces, que yo soy su amigo, el único que lo defiende, sin peseteo, porque aquí no tenemos un contrato todavía del gobierno. Nosotros esperamos que antes de diciembre tengamos un contrato, porque Rudy come, Christopher come, Vladimir come, Manori come, y yo también como, y ahora también come Ana. O sea que nosotros necesitamos que nos firmen ese contrato, porque estamos defendiendo el gobierno de gratis, de gratis, lo estamos defendiendo de gratis. Nos pasamos de lunes a lunes, miércoles, jueves, defendiendo el gobierno, defendiéndolo de las personas que están comiendo en el gobierno, y que le están haciendo un trabajo malsano al gobierno. Porque los directores de comunicaciones estratégicas del gobierno, todos son del PLD, no han sacado a ninguno, empezando por el director de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, que es un dirigente del PLD, o mejor dicho, la fuerza del pueblo, y no me quieren escuchar. Se están haciendo locos para no darme el contratico, pero no importa. ¿Y por qué bajaste la voz? No, 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 bueno. Pero usted tiene que seguir con el mismo esfuerzo. Yo le dije a Vladimir, esa mujer y yo vamos a salir enemigos. Pero dime. Le dije a Vladimir, ella y yo nos amamos, pero vamos a salir enemigos, porque no es fácil la muchachita. Señores. Mira, me está haciendo una mala campaña, tú al aire. No, 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 te estoy diciendo, porque tú quieres un background más grande, y eso que lo corté, eso que lo corté, el background de ella lo corté, porque si no, no terminamos el programa hoy. Señores, tenemos que ser objetivos. Ana lo ha demostrado. Aquí no hay un balance unidireccional. Aquí hay un trabajo periodístico comunicacional objetivo. Que yo piense que el presidente lo está haciendo bien, es una cosa. Y que la comunidad, la sociedad, o cualquier comunicador, periodista, o compañero de trabajo que me acompañe en este set, piense lo contrario. Eso se llama democracia. Mira, no politizar nada, porque hay que ser democrático. Las calles son de doble vía. Unas van y otras vienen. Y hay que manejar la balanza de manera justa. Así que, señores, no me quiero alterar, porque hoy estoy engalanado con esta hermosa dama, y quiero mantener un perfil bajo. Mira, mira, ahí de verdad que eso choca mucho. Lo que tú estás diciendo de la parte de la objetividad y del balance. A mí de verdad que me ha sorprendido en muchas partes el manejo comunicacional que hemos tenido que desprender. Porque yo soy partidaria, señores, yo lo admito, yo no soy de ningún político, lamentablemente el que lo entienda. Yo no soy de ningún partido. Yo entiendo y digo lo que tengo que decirlo en el momento que tengo que hacerlo. Ahora bien, siempre he dicho que las buenas ideas que tuvo desde un principio el presidente Luis Abinader Corona, su mal manejo en cuanto a las personas que ha colocado en algunos ministerios, le ha tumbado esas ideas. Y para nadie es un secreto de que tal vez están puestos ahí en el gobierno, porque nosotros o muchos creyeron en algún momento en sus ideales. Creyeron en algún momento en esas propuestas de campaña, en esas propuestas de gobierno, que hoy, por dos o tres, le han tumbado, le han tumbado esa imagen que él tenía desde un principio. Pero es que nosotros no vinimos aquí para cuestionar al gobierno, sino para darle soluciones, para apoyarle de que si nosotros vamos a llevar un tren de país, pues obviamente nosotros podemos decir que estamos aportando nuestro granito de arena a la sociedad dominicana. Y no es que nos vamos a sentar a despostricar a quien tengamos que hacerlo, no, simple y llanamente vamos a darle la información oportuna y real en el momento que haya que hacerlo. Pero él, él se enoja y dice, no, que Ana, porque no es de ningún partido. No, no, no. Aquí hay que ser real. Yo soy periodista, simple y llanamente, yo soy periodista. Y aquí hay que decir las cosas como son y en el momento que hay que decirlo. Y este es el tiempo y para eso estamos a través de este medio, a través de esta plataforma. Porque papá Dios nos dio la oportunidad de hacerlo, y Vladimir también. Así es. ¿Verdad? Entonces hay que aprovecharlo. El gobierno, si se quiere llevar de nosotros lo que le estamos arrojando, tú dijiste que le estamos apoyando durante todo el año, durante estos tres días, de manera gratis. Pues nosotros lo estamos haciendo, a veces, no siempre, de una manera que apoya a nuestra sociedad. Porque la verdad hay que decirla. A Ana y no a nos le andan acompañando el gobierno, lamentablemente. Entonces, si queremos tener un mejor país, si queremos tener una mejor nación, pues tenemos que aunarnos. Porque yo siempre digo, por ejemplo, la parte del incremento de los casos del dengue, ¿por qué hacen? Porque la sociedad no se mezcla con el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud Pública no implementa políticas públicas, ni tampoco una compañía de concienciación durante 365 días, y simplemente lo ponen los meses altos. Julio, agosto, septiembre, cuando ya tenemos los temas encima. Entonces, hay que saber manejarnos. Y por eso, si el presidente tiene su buena planificación, pues que quite lo que no están ahí, lo que no están haciendo su trabajo, y que ponga gente que si de verdad quieran llevar la línea de trabajo, no de partido, de trabajo. Señores, es momento un poco pasadito, porque la emoción hoy, la emoción hoy, este estudio, los técnicos están alborotados, todo el mundo aquí está de verdad emocionado con la presencia de Ana Innova, con esta majestuosa dama, incluyéndome a mí. Así que, vamos al momento de una pausa comercial, en minutos, en solo minutos, volvemos con ustedes. No le cambien. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas, contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas, del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Copuera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas, del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Abel Presidente, Noticias. La transformación social. Crearemos políticas públicas de apoyo a las madres solteras. Así será la transformación social que desarrollará Abel Martínez. Haré la más grande inversión en infraestructura rural que jamás se haya visto en el país. Gobierno de Abel Martínez hará la más grande inversión en infraestructura agropecuaria. Con República Bilingüe trabajaremos para que todo joven en los primeros... República Bilingüe e inversión en salud garantiza Abel Martínez. La inseguridad ciudadana y la delincuencia. Abel tiene un plan de seguridad para todos los dominicanos. Llevaremos una reforma migratoria. Abel Martínez encabezará transformación de la migración en República Dominicana. Abel Martínez, presidente. PLD. Descubre nuestras tres herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Data Comics, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIG, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Transcripción Madrid. Estas manos merecen un aplauso, cuidan, aman y protegen, salen a trabajar, van de paseo, hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. Kikwoto 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 Kikw Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Por qué no habla? Este hombre no habla a ningún lado. ¿Dónde está este hombre metido? Bueno, misteriosamente, ¿qué es lo que me trae a suficacia, Ana y Agramonte? Este hombre está involucrado en los temas de salud privado. Este hombre es dueño de clínica. Y eso no puede ser. Esto no puede estar ligado. Presidente de la República. Esto no puede estar ligado. Porque un dueño de clínica... ¿Usted no sabe si quiere dejar caer el servicio? Ajá. ¿Qué es lo que él quiere? Que vaya a su clínica que esté llena de pacientes. Ajá. Entonces esto no puede seguir pasando. Presidente de la República. Oiga a mí lo que le estoy diciendo. Que no lo hago mentira. El sistema de salud de la República Dominicana está en cuatro bloques. Para que me entiendan. Ya lo estoy diciendo. Ahí no está funcionando nada. Nada está funcionando en el sistema de salud. Un total desastre. Y este ministro, con su relacionador público, Luis Agramonte, vamos a aprovechar, presidente, donde usted viene el decreto que va a cambiar tenis. Vamos a poner también el ministro de salud para llevar un dos por uno. ¿Cómo? Usted no puede hablar de reelección, presidente de la República, con ese ministro de salud. Pero perdón, pero perdón, van a cambiar tempo, yo no sabía eso. Oh, pero, si usted le da seguimiento, usted lo comunica ahora, Fija, PRM, que está invadiendo, que está invadiendo, ¿cómo se llama, Ana, la chicha que tiene Luis ahí? ¿Cómo se llama? El semanal. El semanal con la presa. Yo no he ido. Un periodista serio de Santiago, ese señor, un hombre serio, un periodista de larga data, no olvides el nombre, no sé si tú sabes cómo se llama, le preguntó al presidente que está pasado por 16 días, está pasado de lo que dice la reglamentación, del reglamento de la policía, dos años. El presidente dijo que él le va a responder más adelante, eso quiere decir, el presidente tiene un decreto preparado, tiene dos juramentos, el de nombrar Sorrillo y Osuna, ¿qué juró? ¿Qué juró por nombrar Sorrillo y Osuna? Y el juramento que tiene que estar, que se repitiera, jurrilla, ¿eh? Le bajó la línea de que pidiera excusa públicamente. La información que yo tengo que eso vino del gobierno, se le mandó a pedir excusa. Eso se mandó al gobierno, es presidencia, mandó eso. Pero no se hizo nacional. Es lo que te estoy diciendo, le bajó la línea porque si Sorrillo y Osuna pone el presidente en ese momento en tela de juicio a comprometerse, entonces los perremeístas que no han sido tomados en cuenta pues le van a exigir al gobierno y aparte de todos los eh politiqueros o politiquitos o movimientitos o ¿cómo te digo? Sin el disminutivo, ¿no? No, 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 con el disminutivo porque son oportunistas que vienen a la Andaluz porque saben que el presidente se va a regir nuevamente porque no tiene oposición. No tiene oposición. Luis, a mí, a él no tiene oposición. Ajá. No le da oposición. A ti, ¿cómo va? A ti, ¿cómo va? No le da oposición. A ti, ¿cómo va? No le da oposición. No le da oposición. Oye, lo que yo dije, dijimos en el bloque anterior, que si el presidente quería seguir haciendo un trabajo bien, tenía que rodearse de personas que estén haciendo el trabajo mientras tanto lo que lo están haciendo ahora no le están haciendo el trabajo. Pero Luis, a mí, a ver, con el, con el, más de un 60% de las patas de la pata. A la monta, a la monta, todo el 60% en un 56%. ¿Dónde está el 60%? En un patio haciendo eso. No es verdad. ¿Dónde está el 60%? Enseñame esas encuestas. Todas las encuestas. Por último, el 55%. Pero la cosa, la está pagando todas las encuestas. Perdón, hey, 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 hey. Explícame. No, así no. Así no, así no. Aramón, esto es una tribuna democrática aquí. Esto es una tribuna democrática. No, yo ahorita esto es activo. Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis. Me sacaste de dónde iba. Porque también quería hablar de tu amigo Archiva, de este hombre, de este charlatán de Archiva. que después el comunicador del PRM ponía su pauta gratis, los pobrecitos con su dignidad apoyaban a Luis Abinabel y los que los relajaban y le cogían todas sus pautas a Gonzalo. Estos son los que están ahora comiendo con la comida grande y los productores del PRM todos están quebrados y fuera del aire. Ahí lo dijo. Y él hacía algo irresponsable y ese es el culpable de los comunicadores del PRM. Estén coño hablando de los peludos hoy como están todos están quebrados fuera del aire. Todos están quebrados fuera del aire porque Daniel decía le debe demasiado favor del PLD y en eso que se ha pasado por tres años pagando los favores que cogió del PLD y los comunicadores y los comunicadores como están hablando para los no para los que se ha pasado en el mundo. Entonces con esa situación que el último 60%. ¿Qué está funcionando en el país? Dime algo que está funcionando en el país. El país me encuentro o no. Esa es la verdad. Dime que le decían tallota que le decían narcotraficante Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Es lo que yo digo todos los días aquí el único amigo que tiene el presidente el único comunicador amigo del presidente que lo defiende cada vez que se sienta aquí se llama Manuel Telegramundo el único porque todos los comunicadores que le coge cuanto al gobierno lo están de tutanando y los mayores productores que están cogiendo todos los contenidos un comunicador del PLD se les pagan los contratos a todos los comunicadores chiquitos a todos los comunicadores chiquitos del PRM con un solo Ajá ¿y al final? Bueno que tienen que tienen que tienen que ponerse tienen que ponerse la pila con los comunicadores del PRM que para eso fue la reunión y eso va eso va yo confío en que eso va y confío en Daniel García mis amigos personales ¿Qué están tratando? Señores vamos una pausa comercial vamos una próxima pausa comercial y en minutos volvemos no me voy a dejar intimidar ni por ahí ni por ahí vamos una pausa comercial y vamos no me voy 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 Vladimir Enríquez, señores, estamos de vuelta a hablar, hoy este canal está prendido en candela, pero no me voy a dejar intimidar, vamos, Vladimir, continúa con tu comentario, continúa, que tengo para responderte, tengo venido para volverte. Te escuchamos, Vladimir, te escuchamos. Te escuchamos, Vladimir, te escuchamos. Enciende el micrófono, Vladimir, enciende el micrófono, enciende tu micrófono, estamos en vivo, te escuchamos. Te escuchamos, Vladimir, te escuchamos, te escuchamos. Ah, pues, a la que estaba Digo, eso fue Manauri que me sacó del aire No, a Gramonte que no le gustó El mejor control máster del país El mejor control máster del país Mira, yo te prometo que fue a Gramonte que dijo como tú estabas hablando de Archival a Gramonte le dijo a Manauri sácamelo del aire Lo que pasa es que viene un contrato y a Manauri yo le voy a sacarlo de él No, lo que pasa es que él dijo que se estaba intimidando con nosotros entonces había que sacarte del aire porque tú eras que estabas hablando por aire ahí Dame 20 segundos para felicitar a una persona que goza de mi aprecio Subdirectora del hospital de enfermería del hospital del Darío Contreras el traumatológico Darío Contreras la licenciada Cabrera que está hoy de cumpleaños estaba en su casa nos atendió nos dio muy buenas atenciones finas y de verdad gracias licenciada feliz cumpleaños si tiene la foto por ahí por favor Manauri ahí está ahí está la licenciada Cabrera la 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 del pantalón naranja ella está de cumpleaños hoy nos invitó estuvo por ahí 10 minutos y vuelve a tener el poder mira mira ella 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 está de cumpleaños cualquier situación en el Darío Contreras la puede me puede llamar que ella lo resuelve inmediatamente pero no te resuelve esa es la mujer la de esa es la única que resuelve en el Darío Contreras mi hermana de Yanira no 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 la licenciada Cabrera resuelve la licenciada Cabrera continúa con tu comentario que bueno que bueno estar en las mieles del poder miramos en esa mesa resodante de comida bueno vino bueno queso que bueno uy no te vayas yo eso es que ella cobró ayer que ella cobró ayer por cierto hay mucha institución que nos ha pagado ¿a qué estamos hoy? ahí estamos 25 hay mucha institución que ella cobró ayer mira yo quería ir a ver el concierto de 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 mi o sea mi compueblana Jacqueline Esteves y no puede porque el presupuesto no me dio entonces no hable de 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 oye y el gobierno no te puedo regalar una tarjetita no que lo cuento es para pagar el carrito no había que dar molesta Jacqueline es una pajadora el PRM que el gobierno le está pagando algo a su trabajo tantos años como Jacqueline Esteves le están pagando le están pagando no digo yo que se ha pagado siempre por el PNM vuelvo y te repito el presidente de la república rodeado de enemigos rodeado de todos que lo atacaron rodeado de los comunicadores que se hicieron millonarios con el PLD esos son los comunicadores donde van a que se ha pagado el gobierno ahora estoy totalmente de acuerdo contigo a la par de manera paralela totalmente de acuerdo contigo ahí estamos estamos rodeando el grupo del presidente de la república dominicana y especialmente las comunicaciones estratégicas de las direcciones y ministros del país están siendo manejadas por los peledistas y los comunicadores periodistas de las fuerzas del pueblo señor está secuestrado la comunicación está secuestrada y solamente solamente vamos haciendo su trabajo Ana mi hermano Tamarindo es el único comunicador que no creo que yo estoy diciendo va a ir a esa institución para que ustedes vean para que ustedes vean los periodistas que están ahí que están ahí los periodistas de la rueda jaguardia usted lo vea ahí ahora usted ve con las instituciones o talleres y de productores que acababan pero el PRM que se resuelve con su comunicación ahora les digo a ustedes que acá como hagan en los bajos muchachitos van guilando pajaritos volando a tomar la publicidad ahora que ahora se le va a dar a muchos no no acá lo tienen que rebajar haciendo listas hecho como seis listas porque es que es mucho más fácil poner quítate tú para ponerme yo pero para poner a alguien que no trabaje por el gobierno que no trabaje por el país que solamente esté ahí por los dos o tres chiles que le vayan a dar entonces nosotros vamos a tener que seguir diciendo mientras el gobierno no sepa clasificar quiénes son las personas que van a formar parte de su tren gubernamental vamos a seguir con la misma vaina y no podemos tener eso de dónde viene de dónde viene de dónde viene de dónde viene no no ese tema no hay que tocar porque Valentín es un hombre que estaba en el pedido y todo de breve porque ahora si es verdad el PRM es la iglesia católica que quita los pecados es lo que está apoyando no tocamos ese tema ahora cuando ya no vamos exactamente Valentín todo el mundo sabía que iba a apoyar el PRM lo que pasa es que se fue profundo estaba pidiendo la senaduría cuatro diputados y dos alcaldías y la cosa por eso es porque la alcaldía la alcaldía y eso que él dice que le que gane Santiago Vladimir vamos a pedir este programa que ya nos quedan diez segundos para finalizar señores antes de pedirlo debo hacer otra vez al PRM mira que le iba le iba a dar un mensaje a Leonel Fernández estamos cansados Leonel de vez que estoy pisando todo lo que está criticando Leonel yo quisiera que los millonarios que tú tienes al lado que pongas unos furgones a fumigar a dar un floro a dar una medicina a Leonel porque tú no más te pasas la vida entera pisando estamos cansados a teoría de Leonel Fernández pon los millonarios que tú quieras en tu partido al lado así es bueno señores Ana despide con tu hermosa voz este programa Vladimir, gracias a nuestro productor general hoy con nosotros, este programa prendido en candela, chipeando con la presencia de Ana Inoa que ha puesto este estudio en candela total estos tigres están puentos locos imagínense, una vez así, Ana este espacio es tu diseñador